Música Vente, que se te prenda fuego la mente Que la curiosidad se haga más fuerte Y que te empuje a probar de una vez Que se siente Siente, que este lugar no tiene presidente Que se pueda bailar de oriente a occidente Ya no te puedes quedar con la espina entre los dientes Llevo, venga Vamos a ir de ese planeta Voy a celebrar otro mundo Se va a ficar querendo más, 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 más A ver como baila la gente En el humo y el agua quente Y dígame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente En el humo y el agua quente Y dígame como se siente Caliente, caliente La festa nunca termina Meo jeito se alucina La poli, va a ser percibida La poli, va a ser percibida Y dígame como se siente Caliente, caliente Y dígame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente En el humo y el agua quente Y dígame como se siente Caliente, caliente Escucha bien lo que te digo La festa nunca termina Meo jeito se alucina La poli, va a ser percibida Si nuestro como hay que se cae Toda la noche Quiero pensar su boca Déjame dejar loca Porque yo quiero mucho más A ver como baila la gente En el humo y el agua quente Y dígame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente En el humo y el agua quente Y dígame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente En el humo y el agua quente Y dígame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente En el humo y el agua quente Y dígame como se siente Caliente, caliente ¡Lali!